Fue por amor hacia mí, tu sangre entregaste Fue por amor hacia mí, mi culpa llevaste Fue mi pecado y maldad, llevaste el castigo Experimentado en quebranto, tu cuerpo fue herido Y ahora vuelvo a mirar tu cruz y recuerdo Que debía yo estar ahí, que era yo quien debía morir Y ahora vuelvo a mirar tu cruz y entiendo Que mi libertad tuvo un precio, y el precio fue pagado por ti Fui yo quien te condenó y me diste vida Mientras escondía mi rostro, la muerte vencías Y ahora vuelvo a mirar tu cruz y recuerdo Que debía yo estar ahí, que era yo quien debía morir Y ahora vuelvo a mirar tu cruz y entiendo Que mi libertad tuvo un precio, y el precio fue pagado por ti Tú rasgaste el velo, fiel y verdadero Toda gloria sea solo a ti Tú rasgaste el velo, fiel y verdadero Toda gloria sea solo a ti Y ahora vuelvo a mirar tu cruz y recuerdo Que debía yo estar ahí, que era yo quien debía morir Y ahora vuelvo a mirar tu cruz y entiendo Que mi libertad tuvo un precio, y el precio fue pagado por ti Oh, 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 oh Gracias.